Si es que tú le gustas tanto, dile que venga por ti Si está de ti enamorado, pues que corra con tus gastos, si quiere hacerte feliz Si quiere salir corriendo y caer entre sus brazos, no te lo voy a impedir Porque aún con mis defectos, sé que tú muy bien lo sabes, yo nunca te hice sufrir Tú tienes la culpa que ese hombre me llame para dedicarte canciones bonitas Oye mira, la verdad es que ya no más Verde y punto aparte Siempre estuve enamorado, por eso no me arrepiento De lo que vivimos los dos Pero hasta aquí hemos llegado, por tu culpa se ha acabado, no mereces mi perdón Si quieres salir corriendo y caer entre sus brazos, no te lo voy a impedir Porque aún con mis defectos, sé que tú muy bien lo sabes, yo nunca te hice sufrir Tú tienes la culpa que ese hombre me llame para dedicarte canciones bonitas Oye, lo estuve pensando y definitivamente Vete y punto aparte Vete y punto aparte Vete y punto aparte Vete y punto aparte Vete y punto aparte